Es el momento de decidir. Tú que me ves, tienes que decidir quizás una de las cosas más importantes de toda tu vida. Tienes que determinar y aceptar en tu mente algo que tu corazón ya sabe. Para jugar D&D, en este momento, en su quinta edición, tienes que decidir primero cuál será tu papel. En este juego se necesita antes que dados, hojas de personaje, miniaturas o mapas, o lo que sea. Que tú, tú que estás viendo este video, dictes una sentencia, des un fallo, tomes una postura. ¿Eres jugador o eres Dungeon Master? Para quienes nunca han jugado en D&D y en otros juegos de rol, una persona en la mesa tiene que ser el Dungeon Master, o narrador, o Game Master, o director de juego. Y los demás que participan son jugadores. Los jugadores van a interpretar a los aventureros, mientras que el Dungeon Master va a administrar, narrar y proponer la acción. Y determinar si las acciones que los personajes llevan a cabo tienen éxito. En este juego de rol, el primer rol a definir es el de Dungeon Master. Primero vamos a hablar de lo que se trata de ser jugador, de acuerdo al manual de jugador de la quinta edición, versión 2024, de Dungeons & Dragons. Si quieres ser uno de los protagonistas de las aventuras de tu grupo, considera ser un jugador. Como un jugador, vas a crear un personaje que es tu alter ego en el mundo de fantasía del juego. No se trata solamente de llenar una hoja de personaje, de lo que te dejamos un video aquí, sino de pensar en lo que hace único a ese personaje que vas a encarnar. Sus gustos, sus actitudes, su historia y la manera en que encaja en el grupo y también en el escenario en que vas a vivir las aventuras. Claro que no tienes que hacer esto tú solo. Este ejercicio ocurre generalmente en una sesión cero, de la que te dejo un video aquí en que hablamos extensamente. Y lo puedes hacer junto con tu Dungeon Master, que va a ser tu guía y tu aliado para comenzar a jugar. Los jugadores forman un equipo. La idea es que tu personaje se une al de los demás jugadores para formar un grupo de aventureros. Estos aventureros son aliados, compañeros, casi siempre amigos y algunas veces mucho más que amigos. Y se enfrentan juntos a desafíos y a situaciones fantásticas. Como lo indica el nombre de Roll, cada personaje aporta capacidades distintivas que complementan idealmente a las de los demás personajes. Ahora, esto no significa que tenga que ser un grupo balanceado en términos como de una parte de un videojuego. Para nada. Más bien, es que juntos son los personajes de una historia. Y pueden responder a roles como a personalidades, como podría ser el líder o el que se mete en problemas, o el comic relief, o el investigador. Esos papeles nunca están del todo fijos. Así es que es muy posible que todos terminen haciendo cosas graciosas y también trágicas. Los personajes de los jugadores se lanzan a la aventura. El grupo de tu personaje va a explorar lugares peligrosos, enfrentarán eventos, desafíos y combates presentados por el Dungeon Master. Claro que en este juego, nuevamente, no tienes que responder como en un videojuego en que todo es pelear y matar. Tú y tu grupo pueden responder a estas situaciones y amenazas de cualquier manera en que puedan imaginar. Obviamente, dentro de los límites de las reglas. Si quieren comenzar a explorar un calabozo, por ejemplo, siempre pueden decidir regresar al pueblo, descansar un par de semanas, conseguir más equipo, todo lo que se les ocurra comprar y entrar a esa mazmorra de una forma original. O bien pueden negociar con los malos, hacerlos reír, engañarlos, vaya, unirlos a su causa. El Dungeon Master te va a guiar para determinar el resultado de tus acciones en los parámetros que permiten las reglas. Ahora, es importante recordarte que aunque el Dungeon Master controla a todos los monstruos con los que te encuentras, el Dungeon Master no es tu adversario. El DM también está jugando y para que el juego sea divertido debe ser un poco peligroso, un poco complicado y también a veces un poco frustrante. El Dungeon Master va a apoyarlos y guiarlos a medida que sus personajes se vuelven cada vez más poderosos y suben de nivel. Tú al Dungeon Master le puedes proponer lo que quieres lograr y él o ella van a crear el escenario para que quizás tengas la posibilidad de lograrlo. Como jugador puedes dedicarle todo el tiempo que quieras al juego, pero generalmente tu actividad se centra solamente en las sesiones de juego y a lo mejor un poco de leer lo que puede hacer tu personaje. Entre mejor conozcas las habilidades de tu personaje, te aseguro que te vas a divertir más. Ahora hablaremos de lo que se trata de ser un Dungeon Master. Si quieres ser la mente maestra del juego, contar la historia, meterte de lleno en reglas, mundos, posibilidades y si como jugador quieres hacer más, considera ser un Dungeon Master. Primero vas a crear las aventuras. Eres tú quien estudia, diseña y prepara estas aventuras. Los escenarios, los personajes, los peligros a los que los jugadores se van a enfrentar. Ahora, no estás solo en este esfuerzo. Hay literalmente cientos de aventuras prediseñadas a las que se han llamado módulos, pero que también son eso, aventuras publicadas, que puedes usar para que las vivan tus jugadores o robarte ideas de ellas. Desafíos, tramas, estilos, ítems. Vaya, de material relacionado con D&D y de todo lo que leas, veas o escuches. ¿Una buena idea de un anime? Venga. ¿Un cuento antiguo? Venga. Una experiencia de un familiar que suena como una aventura, venga. Y para los personajes no jugadores, para los NPCs o PNJs, te puedes inspirar en todas las personas y personajes que has conocido en toda tu vida. Tenemos un video de ello que te puede interesar que te dejo aquí. Claro que también existe un libro que se llama La Guía del Dungeon Master, en la que encontrarás consejos, ideas, tesoros, reglas opcionales y todo tipo de apoyo para, desde crear una ciudad que sea el escenario de una campaña, hasta que te ayude a hacer una sesión o incluso cómo usar las armas de asedio para tomar o destruir esa misma ciudad. Y para los enemigos, hay un libro completo con cientos de animales, bestias, fauna nociva y contrincantes llamado El Manual de Monstruos o Monster Manual. Mira, entre las aventuras publicadas, el Dungeon Master Guide y el Monster Manual, hay material para que hagas cosas geniales, aunque no te sientas muy inspirado. Te quiero decir que no es hacer la mejor historia del mundo, es solamente que sea divertida para ti y para tus jugadores, aunque te la estés robando de un capítulo de Naruto. Además, te juro que un grupo de jugadores ponen mucho más de lo que te imaginas. A mí y a muchos Dungeon Master nos pasa que siempre preparamos de más. Los jugadores requieren muy poco para hacer el juego casi ellos solos. Un Dungeon Master guía la historia, es decir, que narra gran parte de la acción durante el juego, describiendo lugares y criaturas a las que se enfrentan los aventureros. Este es un buen momento para recordarte que cuando describas a un malo o a un bicho, no les digas el nombre del bicho. Una cosa es describir que de entre las sombras, desde la parte de abajo del puente abandonado, aparece una figura deforme y antinatural. Es un humanoide, sí, pero de gran tamaño, con proporciones monstruosas. Los brazos arrastran por el fango y su piel verdosa parece llena de limo y de humedad. Y su horrenda boca, entre cabellos largos y viscosos, apesta a carroña y podredumbre. A decir, un troll sale de abajo del puente. Ok, decíamos de los otros monstruos, de los Dungeon Masters. Los jugadores van a decidir qué hacen sus personajes ante los peligros que tú les presentas. Y eligen qué explorar del mundo que tú les muestras. El Dungeon Master usa una combinación de imaginación y las reglas del juego para determinar los resultados de las decisiones de los aventureros. El Dungeon Master adjudica las reglas. Va a supervisar cómo el grupo usa estas reglas en el juego, asegurándose de que sirvan para que se diviertan. Eres, sí, el referee, pero no puedes permitir que las reglas se metan o eviten que el juego sea divertido. ¿Hasta qué punto vas a seguirlas como están en el libro? ¿O hasta qué punto las vas a modificar? ¿Hasta dónde vas a dejar que los jugadores exploren sin rumbo? ¿O les vas a poner ganchos para que sigan una trama? ¿O de qué manera vas a sorprenderlos, fascinarlos y divertirte con ellos? Son cosas que tú tienes que decidir. Después de todo, el Dungeon Master es el centro del juego y la última autoridad en cada mesa. Los Dungeon Masters jugamos todo el tiempo. Esta me encanta. No solamente en la mesa, todo el tiempo es tu turno. En el combate siempre estás más involucrado que nadie. Con frecuencia conoces las hojas del personaje mejor que ellos mismos. Pero además, en el transporte público, mientras manejas, cuando esperas en el banco, antes de dormir, estás jugando, planeando, imaginando, elucubrando. Por ejemplo, cada vez que estás aburrido o que quieres disociarte, cuando estás en una situación difícil, pues obviamente puedes empezar a pensar en esos mundos maravillosos. Cuando te van a sacar una muela, cuando tu esposa te está diciendo algo, cuando te regaña tu jefe, puedes estar pensando en esos calabozos maravillosos y en las aventuras que vas a vivir con tus amigos. No, cuando tu esposa te habla, no te distraigas. Como Dungeon Master, tú eres quien seguramente va a comprar los libros y además vas a tener objetos hermosos, miniaturas, dados, todo tipo de cosas. Y además vas a entrar en un grupo muy distinguido, pues de quienes somos los anfitriones del juego. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Jugador o Dungeon Master? Creo que si estás buscando videos de cómo se juega D&D y quieres formar un grupo, la respuesta ya la tienes en tu corazón. Mi nombre es Manuel Solís, yo supe que era Dungeon Master a los dos minutos de comenzar a jugar. Muchas gracias y que tires muchos veintes.